¡Ajá! Recuerde, este año es hasta temprano. ¡Agua pa' los gallos! El año pasado tremendaron pa' inventé Todo el mundo quedó hablando de ella Así que este año la repetiré Y quedan todos invitados a mi fiesta Pero esta vez no podremos amanecer ¿Y saben por qué? La vez pasada me llamaron la patrulla A los vecinos les molesto aquella bulla Mi tremenda multa fue la que yo me gané Igual de nuevo yo regreso con mi rumba Pero más multas ya no les pagaré Así que lleguen temprano pa' que no pase otra vez Porque este año la fiesta es hasta las tres ¡Pelén, pelén! Y les suplico, lleguense más tempranito por favor Que esta vez va a amanecer El año pasado de implementar rumba y mejorar les pide ver Pero este año la fiesta es hasta las tres Y como soy buena gente Entrada no cobraré Pero este año la fiesta es hasta las tres Si llega la patrulla le digo Señor policía, la buena noche ¿Cómo está usted? Pero este año la fiesta es hasta las tres Ya sé por qué los vecinos llamaron a la policía Fue que no los convoqué Pero este año la fiesta es hasta las tres Si lleguen temprano repito Aunque se vengan a pie ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, qué, qué? ¡Vamos! Esto va para la gente de Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Dominicana La rumba es hasta temprano No digan que no se lo dije ¡Ah, bueno! Después no quiero que digan que di la fiesta y no lo invité Pero este año la fiesta es hasta las tres Si a ti te gusta la rumba, Margarito, te lo digo Sabrosito y rapidito que a mí me gusta el ven-ven Pero este año la fiesta es hasta las tres Como trajimos a nuestros hijos Dile a Lapiteco y a David Arturo Que jueguen con ellos también Pero este año la fiesta es hasta las tres ¡Dale, ahora, Gamaliel! El hombre del barbicu ¡Dale, ahora, Gamaliel! El Certero ¡Me despido! ¡Cachiro, cachetá! ¡Agua, paluca y otra vez! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pero verán que el marco ya no pagaré! ¡La fiesta es tanta la fe! Cada quien traiga lo que se vaya a beber ¡La fiesta es tanta la fe! Y si le gusta picar entre tragos, traígase sus canapés ¡La fiesta es tanta la fe! Díganle a Lucho Torres que se traiga sus LPs ¡La fiesta es tanta la fe! Porque el año pasó, yo quedé pelón ahí con el DJ ¡La fiesta es tanta la fe! ¡Pero vengan, vengan toditos! ¡La fiesta es tanta la fe! ¡Pero vengan tempranitos! ¡No digan que no avisé, que no avisé! ¡La fiesta es tanta la fe! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Se acabó, vámonos pues! ¡La fiesta es tanta la fe! ¡Ey! 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 ¡Esto se acabó! ¡Tonado el 59, mi gente! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ahhh! ¡Pero me ayudan a litiar primero! ¡Ah! ¡Pero me ayudan a litiar primero! Gracias.